En esta negociación con Kylian Mbappé lo que está bastante claro es que el jugador no se la va a volver a jugar al Real Madrid y mucho menos a Florentino Pérez. Lo que dejaba entender José Félix Díaz es que la frialdad del máximo mandatario blanco está constituyéndose en el mejor as en la manga que se puede guardar contra el jugador de Bondi. Y es que si efectivamente el jugador del PSG está de nuevo jugando al despiste, lo cierto es que a Florentino ni le va ni le viene. Florentino ahora mismo se hace un poco el encontradizo, Florentino se hace el interesante y desde luego mira con cierto interés lo que ocurre en París, pero más allá de eso él sigue a lo suyo que es el Real Madrid, que es seguir ganando títulos y reforzando la plantilla con jugadores de la talla de Davis y otros. Entonces en este sentido yo creo sinceramente que tampoco deberíamos volvernos locos con lo que pueda estar pasando o ocurriendo o gestionándose en París, porque al final es todo prácticamente como una broma de mal gusto. Además también hay que decir que hace muy pocas fechas el entorno de Mbappé salió a desmentir ningún acuerdo con el Real Madrid, que eso por ejemplo sí que va en la misma página que lo que quiere la directiva del equipo blanco, que es ruido cero, campañas mediáticas cero o lo más silencioso posible que se pueda. Veremos a ver por qué lado caen, por dónde salen esta vez, pero desde luego no parece que nada haga sospechar que quizá a lo mejor el Real Madrid ande detrás de Kylian Mbappé. Entonces ahora mismo Florentino se protege y se está protegiendo muy bien y lógicamente protegiendo los intereses del madridismo porque no está dejando entender absolutamente nada, ni por delante ni por detrás de bambalinas. Así que bueno, pues en este sentido yo espero que así sea y espero de verdad, lo espero con todo mi corazón, que Florentino en este caso no acabe tan trastabillado como en 2022, donde yo creo que como todos nosotros se llevó pues una de las mayores decepciones de su carrera. Una de las decisiones no complicadas, porque Florentino ya es una persona muy acostumbrada a tomar decisiones complejas, pero sí que de alguna manera va a tener que tomar el máximo mandatario blanco a final de temporada es precisamente con respecto a los futuros de José Lu y Kepa. Y fijaos que son situaciones bien diferentes. José Lu, por primera vez en muchos años en el Real Madrid, es un delantero suplente, que tiene el rol de suplente, que sin embargo le está funcionando increíble al Real Madrid. Me parece que son 10-12 goles lo que lleva ya esta temporada y sin embargo nadie esperaba que alcanzara sus números porque ha pasado por delante a Jovic, a Mariano, o sea, todo lo que teníamos precisamente ahí metido en el banquillo que realmente no nos servía para nada. O sea, era o el titular o si no, no tienes nada. Porque al final estos jugadores pues no hacían prácticamente nada. Entonces, bueno, pues en este sentido, sinceramente creo que el Real Madrid ahora mismo pues tiene una situación con José Lu que invita al optimismo porque por un millón más se puede quedar. ¿Cuál es el gran problema o el hándicap de José Lu? Pues que le va a venir Henrik y que seguramente le pueda venir un Haaland barra Mbappé. Entonces, cuando ya tienes a Henrik que para mí va al banquillo de cabeza hasta que se adapte y hasta que aprenda y hasta que se aclimate y viene un Mbappé o Haaland de titular, pues lógicamente José Lu se queda en una situación muy, muy compleja. Pero luego el tema de Kepa, por ejemplo, sí que está un poco más encarrilado. Ha encarrilado a su salida porque no parece que el Real Madrid efectivamente vaya a cumplimentar o vaya a forzar la quedada o la permanencia o la estancia de Kepa en el Real Madrid más tras las últimas actuaciones porque creo que ya tendría que pagar algo más de dinero porque José Lu es un millón, al fin y al cabo me parece, pero Kepa es más caro. Y lógicamente el Real Madrid no está contemplando esa opción, no está viendo esa posibilidad. Así que, bueno, pues en ese sentido vamos a ver si efectivamente la cosa pinta por ahí, pero desde luego tanto el uno como el otro tienen situaciones bastante diferentes dentro del Real Madrid. Yo creo que se resolverán antes del final de temporada. Arda Guller nos enamoró el otro día. Las actuaciones que tuvo, los lances del juego en los que estuvo implicado y que dejaron una sensación y un sabor de boca maravilloso a todo el madridismo, luego se complementaron al final del partido, mejor dicho, estoy hablando del primer partido frente a la Arandina y al final del partido, el otro día frente al Atlético de Madrid tuvo palabras que también han encandilado a la afición del Real Madrid. Comentaba que somos el Real Madrid, a nosotros nos da igual el rival, jugamos para ganar. Y este tipo de cosas dan a entender que el jugador ya ha ido absorbiendo lo que es el espíritu ganador de este Real Madrid, que a nivel de principios y valores seguro que ya se lo han ido metiendo bien en la cabeza desde que entró. Y claro, que ya lo haya adoptado de una manera tan temprana, que esa timidez aparente de la que todos comentábamos mucho, se ha quedado en prácticamente una brisa, una imagen que no es ni siquiera real ni cierta. Y que por el contrario estamos viendo que es la que tiene que ser la de un jugador valiente, agarrido, que tira por todo y que evidentemente va a hacer las delicias de prácticamente todo el mundo, ya no solo a nivel de campo, sino fuera de él, porque está aprendiendo a una velocidad pasmosa. O sea, nos está dejando todos asombrados. Y bueno, pues yo personalmente en este sentido me alegro mucho porque Brahim es un jugador que parece merece mucho la pena y que a nivel de mentalidad de club, de pensamiento de club, pues obviamente te das cuenta de que también está avanzando mucho en ese sentido, sobre todo a nivel mediático, a nivel de saber lo que tiene que decir después de cada partido. Y yo de verdad que me alegro. Y esto ha puesto en pie a mucha o a buena parte del madridismo que aplaude a rabiar sus palabras porque son las más adecuadas. Nosotros nos da igual el rival, vamos a ir a reventar a todos y cada uno. Se llame como se llama, Atlético de Madrid, Barcelona o quien sea. No tengo que decir que ahora mismo Madrid es el gran favorito para la final del domingo. Y tengo que retomar un episodio ocurrido en el verano que efectivamente o por el que efectivamente muchos no daban un duro, especialmente el técnico, Carlo Ancelotti. Se decía en los mentideros que a Ancelotti no le cuadraba el cambio a Asensio Brahim porque Asensio al fin y al cabo no era el pura sangre que uno puede desear en su equipo pero se estaba convirtiendo con su zurda en un tipo que según pisaba el terreno de juego te garantizaba un gol. Y claro, al final lo que cuenta el fútbol son los goles. Y Ancelotti, que es un tipo práctico, entendía que aunque no fuera a nivel de pulmón un auténtico crack, sí es cierto que siempre se dejaba uno o dos golitos cada vez que salía. Y automáticamente la idea de cambiarlo por Brahim no le gustó. Sin embargo, Florentino Pérez, que también es un buen entendido del fútbol, dijo cuidado, Brahim Díaz es el 10 del Milán y es un tipo que está luchando mucho y que se ha fogueado muy bien en Milán. Es un tipo pequeñito, compacto y muy rápido. Ya lo vimos otro día, una auténtica bala. Pues claro, al final ese cambio de cromos le ha salido beneficioso a un Real Madrid que al final o cuya afición se está deleitando con lo que deja Brahim Díaz en el terreno de juego, que no solo son goles, sino además también la sangre que le faltaba a Asensio o que no veíamos en Asensio. No me gusta ya hablar mal de un jugador que lógicamente no pertenece al Real Madrid pero sí que me gusta ensalzar al que le ha sustituido y que lo está haciendo de maravilla. Porque lo cierto es que igual que al principio Brahim no estaba entrando en los planes de Ancelotti Tomás González Martín, todavía lo recuerdo, vino a un directo a decir si es que tiene que jugar más, si es que Brahim lo va a hacer muy bien si es que al final ahora cuando venga toda esta parte de la temporada lo va a hacer increíble tiene que apostar por él. Apostó por él y desde luego no le ha salido nada mal. Así que efectivamente este cambio de cromos le ha venido muy bien al equipo blanco y le ha venido muy bien al Real Madrid que está viendo como este jugador se está convirtiendo en un auténtico crack y que desde luego está mejor de lo que mucha gente pensaba. Mucho mejor, infinitamente mejor. Así que, cuestión de seguir.